En la parte final amigos lo dejamos con una información referente al ecuatoriano Jonathan Caicedo quien ganó la Vuelta a Colombia el mes pasado y terminó segundo en la Vuelta a Asturias se fue fichado por el equipo EF Pro Signin de Estados Unidos para el 2019 con esta información nos despedimos para que continúen en la parte final de Telerama Noticias Buenas tardes Una vez más la provincia de la Suay tuvo gran presencia en el cierre de la segunda jornada del Selectivo Nacional de Aguas Abiertas que se realizó en Salinas, provincia de Santa Helena Miguel Armijos del Club Poseidón comenta su participación Se me volvió bastante duro la competencia y pues hay que seguir entrenando para lo que se viene También estoy clasificado para piscina, lo que sería buscar en el 200 Mariposa la marca para Juegos Panamericanos y también Aguas Abiertas entran los 8 primeros entonces buscar la octava posición, clasifica directamente para el Sudamericano en Lima, Perú Azuay estará presente con su delegación el próximo fin de semana en el Campeonato Nacional de Hockey que tendrá como sede la ciudad de Machala Los partidos empezamos desde el día sábado en la mañana tenemos que competir contra clubes de Pichincha, de Guayas, de Loro, de Pastaza y de Milagro hasta el momento han confirmado su participación los mejores exponentes del hockey nacional